¿Cuál es el objetivo de la ciudad de Guadalajara? Bueno, Bahía tuvo un muy buen comienzo, San Lorenzo creo que está también en un buen momento, un escalón por arriba del resto y después está todo muy parejo, creo que va a ser una liga muy competitiva en el sur, así que creo que la localía es clave, así que es importante ganar de local y hacerse fuerte afuera, tratar de poder robar la mayor cantidad de juegos. Bueno, nosotros estamos bien, seguimos construyendo el equipo, falta un jugador que se incorpora ahora, no sé cuándo llegará el extranjero nuevo, pero hay que ser así, buscamos ser protagonistas en todas las canchas y creo que lo estamos logrando. Es muy arranque todavía para el 1, para el 2, todavía me parece que vamos a ir viendo sobre todo el desarrollo de cómo estamos en las cuestiones, seguro que un objetivo por ahí es tratar de llegar entre los primeros para estar en el primer mini torneo del año que es de la temporada, que es el Super 4, pero bueno, eso es partido tras partido y tratar de jugar bien y ganar. Nosotros queremos mejorar lo del año pasado y no nos conformamos, o sea, ahí está la presión que se mete cada uno, pero no, no, la gente acá, la gente sigue con la misma ilusión que teníamos el año pasado y te lo demuestra día a día. Sería muy injusto que nombrase a un solo jugador, acá cuando ganamos, ganamos todo y cuando perdemos, perdemos todo y yo creo que todos cometemos errores, ¿no? Tanto Duincky como Donald son dos jugadores que se tienen que adaptar, que hay que darle tiempo, que no conocen la liga, pero no son los responsables, acá los responsables somos todos, que estamos fallando en el trabajo colectivo defensivo y bueno, en eso tenemos que corregir, ¿no? Era necesario para todo el mundo, o sea, para los jugadores, para el plantel, para cada uno de ellos porque son jugadores de mucho recorrido, de muchas batallas y estar en la situación que estaban y estábamos no los tenía contentos ni conformes, entonces desde ese punto de vista sí fue un desafío y fue un desahogo también haber podido ganar y haber entregado y dado todo dentro de la cancha, ¿no? Hoy cuando me senté a hablar con la dirigencia, básicamente ellos me llamaron por dos situaciones, una porque fue un pedido de los jugadores, fue un pedido de los jugadores, yo este equipo ya he trabajado tanto con los jugadores, salvo con Jones y con Baxley, con el resto de los jugadores ya he trabajado, fue un pedido de los jugadores y la dirigencia también no solamente está buscando resultados, que es lo que venimos a buscar principalmente, sino también estructurar todas las divisiones formativas, hoy va a ser un trabajo integral y esas principalmente fueron las dos causas y yo quiero ese tipo de desafío, o sea, cuando uno siente que tiene respaldo de los jugadores que vos vas a dirigir y el respaldo no es amiguismo, no es por tener una relación de comer un asado, el respaldo que hay es por respeto mutuo porque saben que en esta situación hay que exigirse muchísimo para volver a ser un equipo que quiere estar como candidato dentro de esta Liga Nacional y que el trabajo y el camino de eso es largo. O sea, este es un pibe que este equipo ya lo ve como proyecto, como proyecto de un jugador clave para su fundamento futuro. Y eso no se dice de todos los chicos que llegan allá fichados o no en el sorteo, en el draft. Así que lo de Brucino es ya un proyecto, están viendo que están mostrando capacidad a llevar de a poco, pero lo importante de él es que ya está en los planes a largo. San Antonio necesita un tercer armador. Sabés que Tony Parker no va a dudarte una temporada completa. Es más, sabés que Pati Mirce en algún momento se lesiona y no puedes pensar que Manu te va a dar 20 minutos por noche por un trecho de partidos como el armador principal del equipo. Jamás. O sea que por un lado tenés la disyuntiva de querer mejorar el tino, los tiros a distancia del equipo y sopesa a favor de Forbes. Por otro lado tenés un chico que también mete el triple, quiero que sepan, y además te arma el equipo y además es un poquito más veterano. Es una decisión muy difícil la que tiene en este momento, y ahí está la decisión. En el caso de Ana Provítola y en el caso de Garino es importante destacar que han demostrado ya su valor en esta liga para estar en el fondo de una rotación o en la banca de un equipo de NBA. Creo que eso ha quedado establecido. Y no olvidemos que un tercio de la liga, 10 de los 30 equipos de la NBA, tienen administración o técnico del árbol genealógico de Greg Popovich. O sea que es cuestión de que él levante el teléfono y le diga, ¿sabes qué? Sé que te hace falta un base, se te hace falta un alero, este pibe aquí nos vamos a dar minutos que quizás él merece, llévatelo, contratalo.